Los ciclistas ya tienen prioridad frente al resto de vehículos cuando circulen por este carril situado en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo. Algo que demandaban los vecinos de la zona que dan la bienvenida a esta nueva vía, aunque su aspiración va más allá. Ahora mismo con esto tenemos un circuito dentro del polígono y nosotros lo que pretendemos y lo que venimos demandando desde siempre es la conexión con el resto de la ciudad. Creemos que es un avance sobre lo que ya teníamos, consideramos que los carriles bicis deben de estar fuera de lo que son la circulación de los vehículos, pero bueno, eso supone una mayor inversión económica. Delimitado por señalización horizontal y vertical, los vehículos podrán utilizar la vía con una limitación de 30 kilómetros hora. Una actuación insuficiente para el Grupo Municipal Popular que considera que el problema no se ha resuelto. Lo único que se ha hecho ha sido pintar unas cuantas bicicletas en el suelo, poner un límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, cuando ya iban por esos carriles los ciclistas. Hoy el alcalde de Toledo y concejales del consistorio han visitado la finalización de estas obras. Para el equipo de gobierno, un nuevo sistema que supone la limitación de velocidad y que requiere menos inversión que el llamado carril bici. A este nuevo sistema que es el que se está implantando en todas las ciudades, que requiere menos inversión, que en algunos casos es incluso más seguro según los técnicos de la DGT. El recién terminado ciclocarril discurre por las principales calles del polígono residencial, Río Alberche y Río Voladiez y por sus vías transversales. Gracias.